¿Cómo estás, Sech? Todo bien, gracias. Adiós, Manny. ¿Y tú? Todo muy bien, todo muy bien. Muy contento de poder platicar contigo. De verdad, eres una inspiración para muchos de nosotros que no solamente nos dedicamos a escuchar reggaetón, sino también a veces le hacemos ahí al piano, que estamos ahí tocando, intentando componer canciones. La verdad es que eres una inspiración, hermano. Bueno, pues quiero empezar platicando contigo de cosas que seguramente tú tienes buenos recuerdos. Creo que sería increíble empezar por el principio. Y tú eres de Río Bajo, Panamá. Tu papá es pastor de una iglesia. Yo me crié en Río Bajo, sí, en Panamá. Y nada, de ahí comenzó como que toda la vuelta en esto de la música. Sí. Tu papá es pastor de una iglesia, ¿cierto? Así es, Manny. Y has contado que aprendiste todo de la música ahí, ¿estoy en lo correcto? Sí, yo desde pequeño ahí, tú sabes bien, todo lo de la batería, me gustaba mucho. Y yo le dije a mi hermano que actualmente es mi baterista, bro, enséñame. Y él me dice, no, porque tú tienes que aprender de tu propia técnica. Y nada, de ahí también el piano, un poco de bajo, guitarra y canté. Y cantabas como que la iglesia es muy versátil, ¿no? Como que a veces le puedes hacer a todos los instrumentos. No, ahí de todo, bro, de verdad, ahí de todo. Y nada, yo creo que soy como soy también por eso, tú sabes. Porque tengo mis principios. Sí, totalmente. Yo, al igual que tú, es curioso porque pues casi no he hablado con artistas que justo provengan de una iglesia que además es evangélica, ¿cierto? Así es, Manny. Sí, yo también provengo de ahí. Yo pasé mi niñez en iglesia, igual tocaba la guitarra. Entonces, se me hizo muy, 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 muy cool hablar contigo porque creo que me puedo identificar en ese sentido. Entonces, pues ahí, cuéntame una anécdota que te traiga una emoción como positiva de cuando andabas ahí en la iglesia. Cuéntame una historia que te acuerdas que digas. No, yo creo que todas las historias de ahí son bien positivas, hermano, porque aprendí muchas cosas, tú sabes, vi muchas cosas que me han ayudado en toda mi vida, la fe, tú sabes. La oración es una cosa que créeme, bro, que funciona, hermano. Créeme, te lo puedo asegurar. Entonces, yo creo que eso me ha ayudado en toda mi vida y Dios nunca me abandonó en mis mejores ni en mis peores momentos, tú sabes. Claro, claro. ¿Y qué instrumento te gustaba tocar más ahí en la iglesia? La batería, bro. La batería, le dabas con todo. Full, 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 full. Oye, ¿y no se espantaban los más grandes luego con la batería? No, porque era mi hermano, en verdad, el que la tocaba y otro muchacho. Y ellos, en verdad, a veces me daban break. Yo siempre llegaba antes que comenzara el culto y le daba todo mi revolución. O sea, como que te desquitabas con la batería, pues. Así me mueve, dale.